Ya está con nosotros Eduardo Belliusti, que es decano de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Cómo andas, Eduardo? Muy bien. Muchas gracias, Belén, por la invitación. Bueno, y en principio, felicitarte porque asumieron ahora, a mitad de año, ya todas las nuevas autoridades en nuestras facultades están pasando, los decanos van a seguir pasando, para contarnos los nuevos aires por ahí que se empiezan a vivir en cada una de las facultades. Vamos a hacer un repaso por algunos ejes, por ahí a grandes rasgos, porque el tiempo no nos va a dar, porque cada facultad es un mundo. Y si querés, empezamos por lo académico. ¿Cómo es el trabajo que se hace en un grado, con todas las carreras precisamente de grado? ¿Cómo lo vienen trabajando? ¿Cuáles son las nuevas propuestas? Bien, sí, nosotros asumimos en mayo y referente a grado, creo que tuvimos como dos grandes líneas. La primera es que tuvimos una firme convicción con los consejeros directivos, con todo el acompañamiento de los docentes, de entender que para reforzar el proceso educativo y el trayecto educativo de los alumnos necesitábamos que el alumno esté en el aula. Eso fue una decisión muy consensuada, en decir, bueno, nosotros tenemos que lograr que todo alumno en condición pueda estar adentro del aula, porque es así como se refuerza el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso nos llevó a que en junio, para el segundo semestre, aprobemos más de 90, tenía la lista exacta, más de 90 cursos especiales en sus distintas metodologías. Sea promoción, sea contrasemestre, sea intensivo. Eso significó que haya más de 5.000 alumnos que estén cursando adicionalmente materias. Eso realmente nosotros creemos que tuvo un impacto fuerte y, bueno, todo el trabajo que genera eso, desde las propuestas académicas hasta todo el trabajo de los docentes que hay que valorar, hasta el trabajo de poder difundir toda esa nueva oferta y el trabajo administrativo que también implica, ¿no?, para una oficina de alumnos que, bueno, que de pronto tuvo que tener inscripciones para más de 90 cursos adicionales. Así que la verdad que para nosotros fue un logro. Los resultados los estamos esperando. Bueno, están los chicos terminando de rendir, en diciembre va a ser este, para nosotros es un mes importante para ver qué impacto tuvo esto, en el avance real del alumno, que es el objetivo, ¿no? Sí, la permanencia del alumno en la facultad. Y, claro, nosotros cuando llegamos en mayo tenemos un diagnóstico de que discutir el egreso para nosotros es el fin, pero en realidad para llegar a mejorar el índice de egreso lo que necesitamos mejorar es que los alumnos avancen más, más y más rápido. Y, bueno, y en eso hay distintas herramientas y nosotros confiamos que la mejor herramienta que queremos incentivar es la del alumno en el aula, la de más cantidad de cursos, más cantidad de promociones, más cantidad de contrasemestres, con participación de los docentes, de los alumnos en estas decisiones. Entonces se buscan las materias en las cuales hay una necesidad. Claro. Y se armaron de esa manera, se diseñaron con las cáteras estos más de 90 cursos. Bien. ¿Y cuál es el perfil de un estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas? Tenemos diferentes carreras con diferentes perfiles, pero si querés alguno mencionar, aunque sea... Sí, es este... yo digo, la facultad es tan diversa que vos tenés una foto del ingresante y una foto del egresado. Es totalmente distinta. Para que te das una idea, uno puede decir que la carrera de contadores, si vos mirás el ingreso, la eligen el 45% de los alumnos, pero si ves el egreso, llega el 56-57%. Y la carrera de turismo la eligen en su inicio el 18-20% de los alumnos y egresan más o menos un 10%. Entonces hay un perfil muy distinto y que también varía en el trayecto. Naturalmente uno cree que la persona más ordenada o más metódica pasa por el perfil más del economista o del contador y el perfil del emprendedor o de la persona más vinculada a lo social o que le interesan los temas más sociales como la sociología organizacional, la psicología organizacional, lo que pasa entre las organizaciones. Desde el aspecto blando, desde el aspecto humano, está más vinculado a las carreras de administración y también la del licenciado en turismo, que bueno, es un perfil que también se está construyendo. Digo yo, pues es una carrera que en La Plata está hace 10 años, que parece mucho, pero para una carrera universitaria... Sí, y que fue muy demandada también. Sí, 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 es una carrera que tiene más o menos, número más, número menos, pero representa el 20% de los inscriptos de la facultad. Bien. Y ustedes están atravesando un proceso de acreditación también por la Coneau, ¿no? Con alguna de las carreras, ¿cómo se está llevando ese proceso? ¿Qué resultados se está dando? ¿Cuáles son las nuevas puertas que abre? Ese fue el otro proyecto grande de grado. Nosotros llegamos con un proceso de acreditación externa, una evaluación externa en marcha. Como siempre digo, con las cosas positivas y negativas, yo creo que replantearnos determinadas cosas de cómo se hacen, más allá de la evaluación externa o interna, siempre te deja cosas. Yo, esto, por ejemplo, hizo que tengamos que aprobar, nosotros tenemos que aprobar dos planes de estudios distintos, de la carrera de contador público, el plan 6 y el plan 7, que son los dos planes vigentes, y además tenemos que aprobarlo en cuatro sedes, porque nosotros les damos en La Plata, en Tres Arroyos, en Bolívar y en Saladillo. Bueno, eso generó un trabajo importante que solo para darte un dato, significó que el consejo directivo, a través de los titulares de las cátedras, te había que aprobar más de 70 programas, porque, bueno, los programas de plan 6 y plan 7 había que actualizarlos, había que completarlos de acuerdo al formato que quería esta evaluación externa, y yo solamente lo cuento como anécdota de aprendizaje, uno de los puntos que hay que completar es la bibliografía que piden los docentes y la bibliografía disponible que tiene la facultad. Y bueno, y ahí rápidamente, y gracias a un gran trabajo también con la biblioteca, la gente de la biblioteca de la facultad, vimos que tenemos, no sé, en algunas materias, tenemos una oportunidad de mejora. Nosotros encontramos que hay, fundamentalmente en dos materias, bibliografía que están pidiendo los docentes que no están disponibles para los alumnos. Y eso es una oportunidad de mejora, en vez de tratarlo como un problema, hay que tratarlo como una oportunidad para mejorar. Y bueno, y estamos haciendo las gestiones necesarias para completar nuestra biblioteca. Si no es en el 100% de las cuestiones que piden los docentes, por lo menos, tender a tener un objetivo de que en dos años tengamos el 100% de la bibliografía que piden los docentes disponible en la biblioteca para los alumnos. Claro, además es un proceso, el de Coneau, vamos a juntar a la gente, que en este momento está atravesando toda la universidad, donde todas las facultades tienen que trabajar en todas las áreas. Es un proceso muy intenso, de mucho trabajo, que a veces no sale a la luz, pero que sirve justamente para replantearse, rever y modificar algunas cuestiones de cada unidad académica. Sí, a ver, como dato, nosotros el formato que pide la evaluación externa para elevar un programa, en donde tiene que constar la bibliografía detallada, en donde tiene que constar la metodología de enseñanza, los objetivos, también lo empezamos a aplicar para las otras carreras que no están en proceso de acreditación. Porque nos parece superador, nos parece superador que el Consejo Directivo cuando apruebe un programa, apruebe un programa con objetivos, con metodología, con aportes pedagógicos, con la bibliografía completa realizada por la biblioteca. Nos parece que, a ver, nos quedamos con lo bueno, con lo del aprendizaje. Por supuesto que la gente que está trabajando en el día a día en el proceso de acreditación está un poco más tensa. Seguro. Pero bueno, es un proceso para mí positivo, institucional. Seguro. Y si pasamos al área de posgrado, ¿cuáles son las ofertas? ¿Cuáles son las ofertas nuevas? ¿Cuáles son los cambios? Sí, ahí también, nosotros es lo mismo. Llegamos en mayo, teníamos un diagnóstico previo, y nosotros decíamos que teníamos dos cuestiones que queremos potenciar. Por supuesto que nosotros usamos una continuidad de una gestión que viene, de hecho, antes estaba yo a cargo de posgrado, digo, pero bueno, siempre hay cosas para completar. Y ahí lo que vimos fundamentalmente son dos líneas para trabajar. Una es tener una oferta completa en carreras de posgrado, en lo que es carreras vinculadas o más vinculadas a lo académico y más vinculadas a lo profesional. Nosotros queremos que cada área, economía, administración, contabilidad, tenga una oferta en posgrado, tanto para aquel profesional que busca una carrera para profundizar sus conocimientos en la profesión, o sus cuestiones académicas. Y ahí vimos una oportunidad mejora en lo que es el área contable, en el tema académico del área contable, digamos. No tenemos una maestría académica o un doctorado en el área contable. Por eso es un proceso que estamos trabajando. Crear una maestría no es una cuestión de un mes o de dos. No, porque tiene que cumplir ciertos requisitos, una maestría, una especialización, un doctorado, cada vez más de acuerdo al título. Hay que pensarlos, hay que armarlos, hay que diseñarlos para que realmente haya un avance en ese conocimiento. Y bueno, tenemos un comité que está trabajando en eso. Nuestra idea es llegar a abril a presentarlo en la facultad. Después vendrá la universidad, después vendrá también la Coneor. Y la otra línea fuerte que nosotros queremos trabajar, no en conducente a título, sino en no conducente a título, que es la otra área de posgrado, digamos, que son los programas, los cursos, los seminarios, las jornadas, es apuntarle a la educación a distancia. Nosotros creemos que hoy no aprovechar las oportunidades que te da la educación a distancia es una oportunidad que uno no aprovecha. Y creemos que la universidad que viene, la universidad actual y la que viene, es algo que la facultad de Económicas no puede dar el lujo de no tener una oferta a distancia. Pero bueno, para eso hay que aprender, para eso estamos en proceso. Y hemos desarrollado una relación con la Universidad Católica de Chile para poder trabajar en conjunto las cuestiones de educación a distancia. Y de hecho tenemos algunas actividades en conjunto. Para nosotros es un proceso de aprendizaje, pero lo que estamos seguros es cuál es el objetivo, cuál es el norte. Bueno, el norte va a potenciar la educación a distancia, por lo menos en posgrado, de manera definitiva, en lo que es no conducente a título. Todo lo demás estamos todavía un poco abiertos a pensarlo. Pero en esa línea vamos. Bien, bueno, pero es una primera prueba y muy importante también porque son puertas que se abren, ¿no? Para toda la gente que tal vez no tiene el acceso a la posibilidad de venirse a Cala Plata o no tiene los tiempos, porque al estudiar posgrado uno tiene que dedicarle su tiempo. Entonces, al ser a distancia también es una herramienta más que nuestra universidad, en este caso la Facultad de Ciencias Económicas, brinda. Es que no hay que verlo como una competencia a lo presencial, sino como un complemento a lo presencial. Lo que vos haces ahí es agrandar el mercado, a la gente que si no, no la tenés. El que hace una actividad a distancia no haría una actividad presencial en su mayoría. Eso sí lo tenemos medido, hicimos una encuesta de graduados, en donde también vimos que cuando los graduados nuestros que habían tomado ofertas a distancia de otras unidades académicas o de otras universidades, estaban conformes con el proceso educativo. Entonces, ahí es donde vos te planteás, bueno, me parece que acá nosotros tenemos que repensar nuestra oferta, redirigirla y poner como objetivo desarrollar la educación a distancia. Bien. Y en materia de investigación, ya que venimos hablando de posgrado, de docentes e investigadores, ¿cuáles son los desafíos de la Facultad? ¿Cuáles son las prioridades para los investigadores? Es que está bien, porque vos no podés pensar una política de investigación separada de una política de posgrado. Independientemente después de la estructura que vos utilizas en tu unidad académica. Digo, vos podés utilizar una secretaría de posgrado y una secretaría de investigación, pero también hay unidades académicas que utilizan una secretaría de doctorado e investigación. Digo, me parece que ahí separar investigación de posgrado, a ver, las becas de investigación de cualquiera institución científica te pide que esté haciendo una carrera académica de posgrado, sea una maestría académica o un doctorado. Por lo cual, no se puede pensar una sin la otra. Ahí cuando llegamos en mayo, nuestro diagnóstico fue que el proceso anterior, veníamos aumentando nuestra cantidad de investigadores. Si uno mira los resultados del proceso de categorización 2014, vemos que la facultad tiene una mayor cantidad de investigadores. Lo que quizás vemos es que, debido a las jubilaciones y debido a algunos profesores que se van retirando, necesitamos ahora reforzar nuestra política de investigadores de categoría 1, 2 o 3. Ese es el nuevo objetivo. Y ahí hemos desarrollado con el Consejo Directivo dos instrumentos que creemos que aportan a esto de mejorar la calidad, la categoría de nuestros investigadores. Una tiene que ver con un subsidio que hacemos para aquellos grupos de investigación que publican en revistas indexadas en el núcleo 1 o núcleo 2 de CONICET, entendiendo que siempre es discutible qué referencia tomás, pero que esa es una referencia que generó cierto consenso dentro de nuestra comisión de investigación y dentro del Consejo Directivo. Entonces vamos a hacer una convocatoria, ya está aprobado por el Consejo Directivo, para aquellos grupos de investigación que publiquen este tipo de revistas. Y por otro lado, también sacamos los proyectos para que puedan dirigir los proyectos propios de la Facultad de Investigación. Esto lo que nos da la posibilidad de aquellos docentes que son profesores, que tienen una maestría o un doctorado, que son categorizados 4 o 5, pero que no tienen el antecedente de dirigir un proyecto de investigación, bueno, la Facultad otra vez va a lanzar su propia línea de proyectos de investigación propios con evaluación externa para que estos investigadores puedan dirigir un proyecto y en la próxima categorización acceder a una categorización de 1, 2 o 3. Sí, siempre incentivando a superarse a uno mismo, a aumentar en lo que es la calidad de estudio y de formación también. Sí, sí. Y Eduardo, si pasamos a materia de extensión, ustedes tienen un arduo trabajo y desde hace mucho tiempo en extensión tienen diferentes centros en la provincia y también aquí comunitarios. ¿Cómo trabajan el territorio? Bueno, extensión claramente desde la reforma del estatuto en la cual está allá por el 2008, digo, en la universidad tomó otra dimensión. Eso se trasladó a las facultades a las universidades académicas. Nosotros venimos trabajando en extensión con su secretaria que es Viviana Galán y bueno, inclusive hemos reforzado ahora su estructura con una prosecretaria de extensión que es Carla Marossia buscando no solo quedarnos conformes con lo que hacemos sino tener nuevos objetivos. Y ahí, ¿qué nos planteamos en extensión cuando llegamos? Primero nos planteamos dos aspectos. Por un lado, estar presente en todas las sedes en donde está la Facultad de Ciencias Económicas con proyectos de extensión. Esto quiere decir en Bolívar, en Saladillo y en Tres Arroyos. Y por otro lado, también estar presente en todos los centros comunitarios que va formando la universidad. Ese era un objetivo. Era decir, bueno, a ver, cuando pensemos en proyectos pensemos en abarcar geográficamente tanto de la provincia o de la ciudad en todos los lugares. Y eso en la última convocatoria a presentar proyectos de extensión que todavía no sabemos los resultados. Yo estoy muy conforme que en nuestros 30 proyectos en total, la Facultad presentó 30 proyectos de extensión, este doble objetivo está cumplido. Estamos presentes en los 10 centros comunitarios que tiene la universidad. Tiene 12, pero hay dos que no están funcionando, hay dos que están en formación. Pero digo, en los 10 centros comunitarios que están funcionando de la universidad, la Facultad tiene un proyecto presentado a desarrollar. Y en las tres sedes, en los centros regionales, también tiene proyectos de extensión a desarrollar. Eso para nosotros, la verdad que yo estoy muy satisfecho de que ya en el primer año de gestión se haya avanzado. Y lo otro en las temáticas. Nosotros entendemos la extensión en la cual es un proceso de doble vía de enseñanza-aprendizaje que se aprende con las personas que vos formás y a la vez ya te forman a vos. Claro. Pero a nosotros nos gusta llevar proyectos y nosotros podamos formar y recibir formación sobre cuestiones vinculadas a la gestión. Entonces los proyectos, la mayoría de sus proyectos, giran en, por un lado, los emprendedores, sean emprendedores tecnológicos, emprendedores sociales, cómo los apoyamos, las organizaciones del medio, cómo las apoyamos, y las organizaciones no gubernamentales, cómo las apoyamos. Entendiendo que si nosotros logramos generar mejores gestores de estas organizaciones, si logramos aprender con ellos y que ellos aprendan de la facultad de qué puede transmitirles y qué se puede generar en este trabajo conjunto, si hay organizaciones mejores gestionadas, seguramente hay un montón más de beneficiarios. Todos los beneficiarios que interactúan con esas organizaciones. Eso lo pensamos indirectamente. Y también, la verdad que cuando uno lee los 30 proyectos, no voy a mencionar uno por uno, pero uno ve que hemos puesto el foco en este tipo de proyectos y en esta dispersión geográfica. Sí, nosotros hemos estado presenciando y hemos ido a cubrir proyectos donde económicas de patrimonio también, que es muy importante porque revalorizan la zona y obviamente los vecinos de cada barrio quedan sumamente contentos. Eduardo, estamos en periodo de inscripciones. Estamos en periodo de inscripciones de todas las facultades y nosotros hoy estuvimos a la mañana en la Facultad de Económicas, aquí al ladito, para chumbear un poquito y hablar con los chicos sobre por qué elegían las facultades. Así que si te parece, lo vemos. Sí, bueno. La carrera que elegí fue contador público porque me gusta mucho lo que vendría a ser la base de contabilidad por el simple hecho de que lo tuve en la escuela y me fue bastante bien, así que me animé a por lo menos experimentar lo que vendría a ser todo lo que es la economía. Elegí contador público. Lo elegí porque dentro de la escuela secundaria, a raíz de las distintas divisiones, primero empecé con economía y administración, me gustaron las materias y consideré que era lo que más me gustaba. Elegí ciencias económicas como facultad porque, no sé, creo que es bastante, abarca el ámbito que me gustaría justamente estudiar y dedicarme más adelante. Todavía no estoy decidido a qué carrera en particular, sé que economía es lo que me gusta y lo que quiero ser para la vida. Bueno, Eduardo, ahí pasaban algunos de los próximos ingresantes ya aspirantes de la Facu de Económicas. ¿Qué mensaje le podés dejar a los chicos que inician el próximo 2019 en el contexto en el cual estamos atravesando, en el contexto de la universidad bastante duro también? Sí, mirá, yo creo que el mensaje que yo siempre le digo a los chicos cuando les damos la bienvenida y nosotros pasamos por todos los cursos cuando les damos la bienvenida es que educarte te da grados de libertad y eso es importante que el chico lo sepa. La verdad es que si estudia Económicas, si estudia Arquitectura, si estudia Ingeniería, si estudia Física, me parece que es menor la discusión. Yo lo que siempre le digo a los chicos es que no dejen de estudiar porque estudiar les da grado de libertad y en la vida lo más importante es poder tener grado de libertad. Eso se lo reclamo siempre. Es algo que me decía mi padre a mí, siempre me lo acuerdo y yo reconozco que una persona que tiene estudios seguramente tiene más posibilidades de elegir irados de libertad que aquella persona que no pasa por este proceso. Y ese es mi consejo a todos los jóvenes. Está bien. Bueno, Eduardo, última pregunta. ¿Cómo encara la facultad un poco ligado a lo que recién comentábamos, el contexto que está viviendo de ajuste en nuestra universidad, cómo encara Económicas en particular? Es una pregunta difícil. Yo creo que lo que no hay que hacer es dejar de trabajar, dejar de ser ingenioso. Creo que la universidad en un trabajo muy bueno que hace su gestión a través de su presidente o lo que yo conozco, logra que la universidad tenga un presupuesto en el cual hasta ahora no hemos tenido problemas para funcionar. Por supuesto que todos queremos que esto de alguna manera se reactive la actividad económica, tener una mejor situación, pero me parece que es importante en este momento defender la educación pública, defenderla funcionando, defenderla haciendo cosas. Y en este sentido yo destaco que por lo menos en lo que respecta a las facultades económicas no hemos tenido problemas con la presidencia a la hora de pedir refuerzos presupuestarios por el tema de los servicios. Nosotros tenemos la facultad funcionando y no hemos encontrado hasta obstáculos para hacer funcionar la facultad. Creo que eso tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidarlo entre todos. Creo que son momentos complejos, creo que una sociedad no se construye desde el River Boca, sino que se construye desde buscar los consensos y pensar realmente sin ser ingenuos, pero tampoco sin intereses particulares cómo salimos de una situación que es compleja. Bueno, muchas gracias, de verdad. A vos.